Bueno, este año ha sido lo más lejos que hemos llegado. Indonesia. Así que vais a poder ver cómo se las arreglan cuatro novatos en Indonesia. Pues sí, el viaje empezó así. Asistiendo a la grabación de unas escenas de una película de Javier Cámara y Ricardo Darín. Bueno, no se ve una viaja de selva por ningún lado. Bueno, un vistacillo a lo que es el centro de la capital, que siempre es interesante. Esta vez han sido 34 horas, creo que vamos batiendo récord. Bueno, ahora sí se ve selva y seguimos estando en la capital. Bueno, vamos a lo que importa. Las inmersiones son desde hotel, o sea que hay que coger el barco. Si la marea no ayuda, pues hay que cogerlo en la playa. Y tampoco importa demasiado que sea desde hotel, porque las inmersiones están bien situadas y están todas como mucho a 10 minutos del hotel. Salvo las de Bunaken, que ya tienes una horita de barco para llegar a ellas. Pero cuando se va allí, pues se lleva comida en el barco y nos tiramos allí todo el día. Bueno, ya veis que el barco es como un donien pequeño, pero como solo tiene una capacidad de 8 personas, pues se va bastante común. Venga, al agua. Aquí, más que en ningún lado, se depende del guía. A riesgo de no ver absolutamente nada. Porque fijaros, esta es la primera foto que hice. Un pez dragón. Y nos va a dar la pauta de lo que van a ser las inmersiones y lo que vamos a ver. Vamos a ver el paraíso de los aficionados al mar. Con una buena cantidad de animales extraños, pintorescos... Aquí parece que eligen o destacarse de forma increíble o camuflarse hasta hacerse invisibles. Las primeras inmersiones. Lo principal es que han sido estresantes. Porque es que el guía te enseñaba tantas cosas que no dabas a gasto a mirarlas todas. Bueno, a mirarlas sí, pero no a hacer fotos de todas. Y tenías que elegir. Elegir, por ejemplo, entre una estrella de más rarísima y una sepia camboyana. O un Snapdragon o algo así y unas gambas Thor. Dichos diminutos todos. Pero, todo hay que decirlo, espectaculares. De verdad, que esto es el paraíso del macro. Casi habría que hacer una inmersión en cada piedra y cada fondeo. Porque hasta en unos bidones de cemento que habían echado para atar un cabo... ...pues había un mini arrecife artificial lleno de bichillos raros y bonitos. La última inmersión del día es una pared de coral que no tiene nada que envidiar al mar rojo. Bueno, salvo por la transparencia de las aguas. Pero a cambio aquí los corales y la fauna es mucho más variada. Hasta hemos visto un Napoleón. Por cierto, que al haber menos turismo, los animales tienen un comportamiento más natural. Es decir, los Napoleones se iban. Y los peces payaso, de los cuales he podido contar cuatro especies de momento... ...pues salen a atacarte hasta varios metros de la anemora. Y claro, esto es un país tropical. Así que llueve al salir de la inmersión, llueve al entrar... ...llueve mientras vas o vuelves al barco... ...llueve mientras te mueves por el hotel... ...y bueno, la verdad es que no molesta. Es que está más caliente que la de la ducha. Y no es que llueva poco, ya veis. Del barco a la habitación equivale a un desalamiento completo. Seguro que si traéis un bacalao no hace falta más. Bueno, y aquí este rinconcito tan cuidado, tan bonito... ...con tiestos y plantas que es... ...la ducha. Hey, esto sí que es un lujo. Ducharte en plena naturaleza. Y hoy nos vamos al Parque Nacional de Bunakeu. Y si lo de ayer no tenía nada que envidiar al Mar Rojo... ...lo de hoy lo supera en plena. Pendientes de coral gigantescas, que son la primera inmersión... ...y un muro en la segunda, con el agua muy transparente... ...cientos de especies de peces. Tortugas grandes y tranquilas. Y cuando piensas que solo faltarían unos tiburones... ...para darle interés, ahí está. Cuatro puntas blancas de arrecife enrocados... ...esperando que se vayan los buceadores. Por lo demás, unos gobios pequeñicos... ...dentro de una estrella mar plumosa... ...bancos de peces murciélagos, más tortugas... ...como estaba muy lejos del hotel... ...pues comemos un refrigerio en el barco mientras volvemos. La última inmersión, pues al lado del hotel... ...mixta de coral y mukdivin. Mukdivin, pues significa buceo en fango. Traducción muy literal... ...porque es una arena gruesa... ...y con ese nombre no te imaginas lo que vas a ver. Y si habitualmente tienes la sensación de estar viendo vida de otro planeta... ...en el mukdivin es de otra galaxia. Animales que ni te imaginas. Vamos, que la evolución les ha dado otra vuelta de tuerca. Diminutos, pero fascinantes. Creo que en este último párrafo se me ha calentado un poco la boca... ...pero que hay que darle emoción. Y llega un momento en el que parece que nada puede sorprenderte. Pero entonces haces una nocturna... ...y todo vuelve a empezar. Porque por la noche... ...salen bichos raros. Más raros que por el día ya no puede ser. Pero salen muchos. Muy pequeños. El krill... ...llega a ser tan abundante que es casi imposible hacer fotos. Y un pequeño truco. Cuando se juntan demasiados... ...hay que apagar el foco... ...para que los bichos se vayan todos a la linterna de tu compañero. No me gusta molestar a los animales... ...pero es que ves tantas maravillas... ...porque es inevitable intentar tocarlas o acariciarlas. Y ahora, como curiosidad... ...este pez al que llamamos el pez-loc... ...que merece mención aparte. ...porque así como lo veis... ...así, todo el tiempo. Podías estar 5 minutos, 10 minutos... ...marcharte... ...y volver al de 20 minutos... ...y seguía igual. En ningún momento se le veía parar. Ahora, eso sí... ...controlaba del todo. Porque no podías acercarte a él ni de coña. Bueno, y aquí está de noche... ...que parece que hace el loco un poco más lento... ...pero sigue igual. No sé si dormirá. Y por supuesto... ...de vez en cuando, pues... ...venían a abordarnos... ...alguien a vender. Vender cosas que, bueno... ...son de los bazares... ...pero claro, aquí son producto local... ...porque las hacen aquí. Hay muchas más cosas que se quedan en el tintero... ...pero... ...en algún momento hay que acabar... ...y mejor acabar antes de aburrir a nadie. Aunque antes de despedirnos... ...vamos a dar un pequeño paseo por el hotel. Porque después de un buen día de buceo... ...hay que volver al hotel. A descansar. Y en este caso, además de acogedor... ...era maravilloso. Aquí la naturaleza es deslumbrante... ...incluso en tierra. Si no, fijaros las muestras. Estos eran los accesos a la habitación. Y estas, algunas de las habitaciones. Comedores... ...zona de bar... ...relax... ...el ambiente... ...ya veis que es encantador. Y a lo tonto... ...lo que más ilusión me ha hecho... ...ha sido la ducha. Aquí... ...al aire libre... ...y con el agua a temperatura ambiente. Calentita. Muchas gracias... ...a Marc... ...el jefe del centro de buceo... ...alemán. ...y al guía... ...que han tenido que soportar... ...nuestro chabacano inglés. Afortunadamente nadie salió herido. Toda la noche... ...y a todos. Aunque no hay un abrazo... Toda la noche... ...y a cada uno... ...y a todos. Y a muchas dos... ...y a eller ando... ...y a la mitad de Londres...